El número se vienda Se titula Los jubines, los jubines en el cielo Se mochen Hay que hacerle chupretones De Jorge Androsky Y Sonido Baisa, de Zanache De Zanache Abadón Cominia Torres Sonido Bocosha Estudante Bocosha El número se vende Sonido Bocosha El número se vende El número se vende El número se vende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sombra negra! ¡Excel, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sombra, sombra negra, échale, esa noche parece frijol a, eso si granda el frijol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!